¡Vamos a cocinar! ¿Te animás a hacer una salsa blanca? Sí, tenemos las cosas. Tenemos las cosas ahí, ponemos el fuego. Vamos a ir entonces con iguales partes de manteca y harina. Ponerle dos cucharadas de harina. Para, dame la tibora. Ahí va, lo tenemos acá. Y esto es la famosa salsa blanca, que lo que está haciendo... Ahí estamos, bueno, perfecto. Y lo que está haciendo él es el roux. El roux es lo que va a hacer, lo que va a ligar la salsa. Primero vamos a... Ahí va, perfecto. Ahí va, me gusta. Ahí está. La idea es cuando incorpora. Vamos a agregar ahí la leche, ¿sí? Y como movimientos envolventes, vamos a empezar a integrar la leche, ¿sí? Hasta que no queden grumos. Mientras Cris va con eso, yo voy a ir cortando el zapallito, ¿sí? Vamos a cortar el zapallito. Zapallito de tronco. Si quieren, pueden usar un zucchini. El zucchini es también una familia de los zapallitos. Cortecitos irregulares. No importa que sean tan prolijitos, porque después esto va a ir adentro, ligado con la salsa blanca que está haciendo Cristian. Le quedé con huevos. Sí, vamos a poner queso. Vamos a picar cebolla. Yo acá tengo cebolla morada. Puede ser cebolla morada, puede ser cebolla de verdeo, puede ser cebolla blanca. O sea, la cebolla que tenga en la mano. Sí, señor. ¿Cómo viene eso? ¿Te quedó blanca o de otro color? No. Por lo que no es blanca, pero viste que después cuando espesa, se torna amarillera. Sí, sí, sí. Exactamente. Nacho, ¿cómo lo ves? Y lo vemos, lo vemos, lo vemos. Le gusta cocinar. Le gusta, le gusta. Sí, sí, sí. Tiene mano, tiene mano, ¿eh? Sí, tiene dos. Tiene dos, ¿eh? Muy importante. Pásame sal y pimienta. Sal y pimienta. Sal, por acá. Pimienta, por acá. Poquito, poquito, pero si no... Sí, sí, ojo con la sal. Preferible ponerle más sal, porque después para bajarla no nos va a dar el tiempo. ¿Me encanta tanto? Pará, pará, pará. ¿Cómo venimos ahí? Lo desenroscaste. Sí, sí, sí. Era con dosificador. Y acá tenés la tapita. Pero estaba suelta la tapita. Se abre así. Pero estaba suelta. Y te ves el dosificador de pimienta. Yo sé que tengo dosificador. Tengo cosas de pimienta en casa. ¿En serio tenés? Sí, tengo. Tengo molinillo. Sal y pimienta a la vida. Bueno, le vamos a hacer un poco de fritolin acá. ¿De qué? Fritolin. Fritolin. Vamos a hacer... Hoy estamos con el tema de la cocina saludable. ¿A mí te gusta muy chirla, espesa o más bien líquida la salsa? No, a mí me gusta más espesita. Más espesita. ¿Cómo la precisás? Yo la necesito ahí. Esa textura me gusta. ¿Esta te gusta? Un poquitito, un poquito más de leche, un poquito más de leche. Me gusta un poquito más de leche. Mientras se va calentando el sartén. ¿Cómo es todo el umami? Bien, es espectacular. La verdad que... Luis Alberto Herrera, 14, 14, Kira Rivera. Es fiesta, es fiesta, es fiesta, inaugurando... Acá, bueno, que nos cuente, compa. No, acá, los viernes... Es fija, ¿no? La cena de los viernes es con Nacho. Acá, pará, che, ¿vieron esto? Lo que trajo Nacho, ¿no? ¿Vieron este? Uh, esta chita es un regalo de un amigo. Está tremendo. ¿Qué? Se venga el tongo. Vamos a un corte. No, no, ¿cómo? Vamos a ir. Bueno, cortamos entonces la cebolla. Me está cebado grande. Yo ya tengo el zapallito cortado. ¿Sí? Perfecto. Vamos a agregar dientes de ajo. Escucha. Bien picadito el diente de ajo. El vivo. Qué ayudante ese tengo hoy, ¿eh? Yo en 6 y media estoy. Un lujo. Escuchate, ¿qué tenés una consulta? Yo en caro. ¿Qué tenés que hacer el viernes? ¿Qué tenés que hacer el viernes? El viernes... El viernes tipo 10 y media de la mañana. Nada. Y nada, nada. ¿Nada? Te invito a un asado, te invito a un asado. ¿Vamos a un asadito? Claro. Yo quiero aclarar una cosa. Mirá la textura y si le pongo un poco más. Un poquito más de leche. Un poquito más, un poquito más. Nacho es argentino. Yo soy argentino. Chicos, y allá es distinto. El asado es con carbón allá. No, no, no. Es con... Yo soy del interior, yo soy de entrerriano. Ah, y ahí es con leña. Claro. Ya usamos leña. Leña de monte. El amor propio y salta enseguida. Usamos leña de monte. Leña de monte. Leña de monte. A los yorugas, exactamente. A los yorugas. Somos muy parecidos. Ayer preguntamos, ¿asado o milanesa? Allá y... No, vos, ¿qué preferís? Ah, yo? No, yo asado. Asado, ¿no? Asado. Es correcto. Podría vivir comiendo asado. Y lo que nos sobre el asado que hacemos, sushi. Sushi, asado. O una buena salsa bolognese. Cómo de, cómo de. Que no se tira nada acá. Nada, acá nada se tira. Nada se tira. Perfecto. Tenemos por este lado... Cebollita. Cebollín. El de yari con cebollita. Le vamos a poner los zapallitos. Qué rico. Sí, los zapallitos van a empezar a despedir un poco de líquido cuando le incorporemos la sal. ¿Sí? La sal lo que hace, deshidrata. Hace transpirar. Ahí va. Produce una reacción que se llama presión osmótica. ¿Cómo, cómo, cómo? Mirá todo lo que aprendemos. Presión osmótica. Presión osmótica. El osmosis. 14, 9. Pimba. Un poquito más de sal. Lo que va a hacer ahora es va a ser que transpire todo el zapallito. Entonces va a despedir un líquido y nos va a ayudar a cocinarlo. A cocinarlo. Muy bien. ¿Cómo viene esa salsa blanca, compañero? Viene bien, me parece que voy a usar toda la leche, ¿eh? Vamos a usar toda la leche. Ponerle más, ponerle más porque está muy puré. Ahí va. Y le vamos a poner que está muy bueno. A mí me gusta. ¿Te gusta el perejil? A mí me encanta el perejil. Sobre todo en la época lo regalaba en la feria. Bueno, cortamos entonces el perejil bien chiquitito. Bueno, les cuento. Este viernes, este viernes vamos a hacer la previa de lo que será el sorteo desde Rusia. Transmisión especial, señores, porque es el sorteo de las series Los Grupos para el Mundial 2018. Y por supuesto ustedes van a tener todas las alternativas en Montecarlo Televisión. Por eso, Buendía Uruguay va a tener un horario especial. Y va a tener un menú especial. Vamos a estar hasta las 11 y media con Buendía Uruguay. Exacto. Y vamos a hacer asado, chicos. Vamos a hacer asado. Vamos a hacer asado. ¿Le va? Sí. Hacemos asado. Hacemos asado. Vamos con el asadito. Elita al asado. Vamos al asado. Vamos al asado. Para acá en el garage, ¿eh? Vamos a hacer asado. Enfrente. Acá enfrente hay una parrilla tremenda. Perfecto. Una parrilla tremenda enfrente. Vamos a hacer asado. Vamos a hacer asado. Leopardo. Chicos, yo voy a tener que estar a las 11 y media al aire con Eduardo Rivas en el sorteo. No, pero antes te llevas. Los conmino. Los intima que me guarden cuando se me un choripán. Vamos a hacer asado, Fede. Y yo te digo. Con Tutti. Vamos a subir un poquito más de fuego. Ponga bien esa salsa blanca. Ok, perfecto. Y tenemos el trío de la cocina hoy. Perfecto. Perfecto, perfecto. Pac, pac. No, no, no. Acá nadie va a poner un morrón en la parrilla. No, no, no. No, no. Podés ponerlo con provolones, pancetas y huevo frito. ¡Uepa! 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 Nada, ¿eh? Nosotros volcamos todo y él tira para arriba y se va a comenzar. Ahí está. Esa es la salsa blanca que quería. Me encantó, me encantó. ¡Vamos! La salsa blanca de Christian Fon. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Bueno, Fede, vamos con eso acá adentro. ¿Ya? Vamos. ¿Ya transpiró? Está perfecta. Vamos ahí. La falsa grumo. La falsa grumo de Christian. Impecable. Perfecto. Entonces tenemos salteado. Para el que recién se engancha. Siempre está bueno comentar un poquito. Comenta, comenta, comenta. Y teníamos cebolla morada picadita, teníamos ajo picadito bien chiquito. Yo usé dos dientes de ajo, usé dos cebollas moradas y tres zapallitos de tronco. ¿Esto lo precisás? No lo necesito. Lo que hicimos acá es saltearlo con un poco de aceite, ¿sí? Como fritolín. Lo tengamos a mano. Vamos a apagar el fuego. Vamos a apagar el fuego. Estamos. Perfecto. Lo salteamos un toque, ¿sí? Y vamos a incorporarle dos huevos. Muy bien. Según la abuela Bama dijo que le pongamos dos huevos. Estamos de acuerdo. La gente puede escribir, ¿eh? Y pedir que Nacho haga la receta de sus orígenes. Esa que le... Esta receta... Esta receta viene de su madre. De su madre, ¿sí? Y así viene en el tiempo. Se lo hace ella a su hija y ahora se lo está haciendo a sus nietos. Y nosotros a todo el lugar. ¿A dónde hay que escribir? Ahora, y hay que escribir a una página que vamos a decir luego, ¿sí? Como para que nos puedan empezar a escribir. Y si no, al Facebook de Buendía Uruguay, a tus redes sociales. No hay problema. Si quiero que Nacho haga el pastel de carne que hacía mi tía abuela, que me emociona hasta las lágrimas. Ahí va. Y contame un poquitito por qué cree que lo haga y por qué cree que se reproduzca. Le estoy poniendo un poco de queso. ¿Qué queso le pongo? Este es un pate gras. Es un pate gras. Me gusta el saborcito del pate gras. Aparte no termina a ser ni duro ni muy blando. Es fácil de que se... Funda. Ahí vamos. Lo que vamos a poner ahora es un poquito, una cucharada de la salsa blanca. ¿Sí? ¿Por qué te dice acá? Esa... No, porque la vamos a hacer descansar. El tipo está desde hoy haciendo salsa blanca. El tipo está calambrado de... Vamos a poner la salsa... Vamos a poner una cucharada de la salsa de Cris. Venga, venga para acá. Venga para acá, por favor. Dale, Cristian. Venga para acá. Venga para acá. Una cucharadita acá para ligar nuevamente. Muy bien. Cuando prueben esta salsa, pero así de a uno, quizás. Bien. Y lo que yo hice con unos pasitos anteriores, en la heladera, vamos a sacar la fuente de la Pilex, que la van a ver como empañada. Pero en realidad no es que está empañada. Acá lo que hice es la pincelé con manteca y harina. Harina. La espolvoría y la difirió. Y la pusiste en el freezer. En el freezer. Exacto. Es para que después cuando yo le ponga el relleno y le mande al horno, no se nos pegue. Buen pique ese. Buen pique, buen pique. Buen pique. Buen pique. Bien, vamos a troden. Todo. Ahí está. Recordamos que tenemos cebolla, ajo, zapallitos, perejil, dos huevos, queso, sal, pimienta y unas cucharadas de la maravillosa salsa white de Cristian Font. De nuestro amigo Cristian Font. Le damos un poquito de pimentón. Poquito nomás. Te vas a quemar. ¿Qué pusiste ahí? No, acá se me fue la mano. La cosa pasa en vivo y hay que desilusionarla. Así que le vamos a sacar un toquecito. No pasa nada. No pasa nada. Acá lo bueno que quedó arriba, quedó arriba. Pero bueno. Pastel de pimentón con un poco de zapallito. Me va a matar la abuela. Le mandé. No pasa nada. Justo quedó arriba. Así que todo es desilusionable en la bibliografía. Ahí está. Ahora sí. Es un pimentón que está bueno. No es muy picante. Así que va a quedarlo. Perfecto. ¿Te parece? ¿Cómo que yo? Yo quiero probarla. Jugá. Yo quiero probarla. Jugá. ¿Juega? Yo quiero ver eso. Quiero ver eso. ¿Vos sabés que tiene como un poco de gusto a gnocchi? ¿En serio te digo? Bueno. Todo. Una vez que tenemos esto, vamos a la horna. Pero no es para la tarta. ¿Cómo? No, 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 no. Yo quiero la tarta. No se coman los ingredientes de la tarta. Te está despreciando, Cristian. No, no, no. Para horno, para, el porro lo pusiste ya. Porrito se lo vamos a poner después picadito. Ah, picadito por arriba. Bien. ¿Cuánto tiempo de horno? Vamos al horno, lo vamos a dar. Yo tengo un horno acá a 200 grados. Sí. Aproximadamente 15 minutos debería estar. Vamos a la horno. Ok. Vamos al horno. Acuérdense, horno precalentado. Una cosa. Me perdí lo del frío, de por qué lo ponían en frío. Tú lo desmoldás más fácil. Claro. No se nos pega. No se te pega. O si no le podés poner un papel aluminio, que también está bueno. Vos sabés que, porque yo sé que sos nuevo cocinando acá en el programa, pero vos ponés orden en la cocina. Yo tengo un buen monitor. No, no te preocupes. Porque mirá, te están tan, tan, probándote todos los ingredientes. Me invadieron. Te invadieron. Viste que me cambiaron la tapa del lugar y me salió mucho pimentón. Eso estaba todo arreglado. Vos igual, viste, imponete. Eso estaba todo arreglado. Imponete. Vos sos el nuevo, me dijeron, bueno, te va. Claro, claro que sí. Me emociona. Esto, para desmoldarlo, tenemos que dejarlo enfriar un poquito. De todos modos. Yo me lo llevo así. No, 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 no importa. Yo en casa, en casa, con tiempo, tranquila. ¿De quién era esta receta? De América, sí. La abuela, Abuela Baba, acá tenés homenaje a tu receta. Sí, y bueno, de generación en generación fue pasando y hoy la tenemos acá en Buendía, Uruguay. Siguen mandando las recetas para Nacho, que Nacho las... Si quieren replicar este ejemplo, mandan las recetas a las redes sociales de Nacho. Esto, no. Igual las de Buendía, Uruguay. Está bueno también, vale destacar, que está bueno que participe todo Uruguay, la parte del interior también, 33, toda esa gente también que está buenísima. Gracias. 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 Gracias.